...que el presidente Lenin vaya tomando esa forma que realmente tiene, que es de servicio. Ojalá durante todas las generaciones, porque esto no va a cambiar en esta generación, sino en las siguientes y en las siguientes generaciones podrán justamente promover una política limpia, una política de servicio como realmente debería de ser y no como la hemos llevado, lamentablemente como la han llevado politiqueros en la época pasada, ¿no? Y también hay que velar porque justamente a lo que hemos llegado al día de hoy, continúe y por supuesto siga perfeccionando, siga mejorando. Esa es la finalidad realmente de una sociedad participativa, inclusiva, de una sociedad que crece y se desarrolla. Y bueno, quiero insistir nuevamente en agradecer el espacio, por supuesto también a título personal y por supuesto de la Asamblea Nacional del Ecuador, tengan presente de que nosotros tenemos las puertas abiertas para cualquier tipo de acción o actividad inclusive propuesta de ley que ustedes quieran.